En el marco del plan Ayacucho, que tiene como objetivo proteger a la población civil, debilitar las capacidades de grupos armados y bandas criminales, salvaguardar la gobernabilidad y fortalecer a las fuerzas militares y sus capacidades estratégicas, se vienen adelantando acciones de prevención y control en Urrao. Las tropas del batallón de infantería número 11, cacique Notibara, estamos trabajando articuladamente con la alcaldía municipal, con policía nacional, las diferentes secretarías municipales de la alcaldía, con el fin de realizar las diferentes tareas tácticas, de reconocer, de bloquear con los diferentes puestos de control sobre los ejes viales, principales, rurales, cascos urbanos, donde estamos trabajando 24 horas durante el día, durante la noche, con el fin de poder realizar las inspecciones, el control militar de área y mantener la tranquilidad y seguridad de todos los habitantes de los urraeños y los municipios del sureste antioqueño. De igual manera, dentro de nuestro plan de campaña conjunto Ayacucho, el objetivo estratégico de debilitar las capacidades de la amenaza, hemos realizado la captura de un cabecilla, del componente criminal focalizado, de la subestructura del Clan del Golfo, donde por orden judicial y en el casco urbano del municipio de Urrao, se realizó la captura en coordinación conjunta con la Policía Nacional. La sinergia institucional pretende mejorar las acciones en contra del delito y por el contrario lograr la restauración de la seguridad en todos los ámbitos sociales de la geografía. Es además un compromiso de las autoridades civiles y de la fuerza pública adelantar medidas que también protegen la vida e integridad de los niños y adolescentes. Cabe mencionar que desde el mes de enero tenemos un decreto municipal que declara el toque de queda para menores de edad después de las 10 de la noche. He visto con gran preocupación porque he estado en fines de semana hasta altas horas de la noche, parlando revista con la policía y demás funcionarios de la administración, un alto flujo de menores de edad consumiendo sustancias de silicor en vías públicas. Hemos tratado de implementar acciones en conjunto con la fuerza pública, o sea en este caso Policía Nacional, pero hasta el momento no hemos podido implementar una estrategia que no sea garante de esta situación porque no hemos contado con el equipo interdisciplinario de la comisaría completo. Cuando tenemos el equipo interdisciplinario no tenemos el policía de infancia adolescencia, entonces eso no ha permitido que sigamos con este tipo de controles. Ya se hizo una solitud al Departamento de Policía de Antioquia para que nos manden unos policías de infancia adolescencia de comisión y poder implementar acciones en pro de esta población porque sí es bastante la preocupación. Sigue siendo de vital importancia para las autoridades el apoyo y la vinculación de toda la población. Denunciar con prontitud cualquier delito puede mejorar notablemente la seguridad. Sigue siendo de vital importancia.